como están todos tenemos nuevo top 5 si un nuevo top 5 de las peores creatinas de este 2022 vamos a ver muy bien tenemos este día el día de hoy tenemos un nuevo top 5 de las peores creatinas de este 2022 y que me decían situation mesías necesitamos hablar también de los peores suplementos que en el mercado porque la realidad la realidad es que si hay muy buenos suplementos pero también hay muy muy malos suplementos y en esta ocasión no no solamente voy a hablar del tema de creatinas tal vez nacionales creatinas mexicanas por así decirlo pero también hay creatinas de muy mala calidad de otros países incluso del gabacho de eeuu entonces en este top 5 moda hay que hablar de las peores creatinas y que no caigas en este scam de hoy en día porque la realidad es que hoy en día este año este año ha sido crucial para el tema de la creatina hay desabasto hay piratería hay aumento de precios llegaron a haber aumentos de precios de creatinas que estaban en los 250 300 pesos de 60 servicios 100 servicios ahorita hoy en día hay creatinas que están hasta en mil mil 200 pesos 30 dólares es lo que estamos hablando de por una creatina que es uno de los suplementos que me es decir con más estudios que más eficaces y que el precio era baratísimo la realidad se compra una creatina era uno de los suplementos que menos te pesaba porque obtienen muy buenos resultados y sobre todo porque es un es un suplemento muy 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 barato entonces la gente lo compraba incluso hasta tres botes para que no estuvieran comprando o que no se les acabara su favorito pero en este año fue una brutalidad todo este tema de la guerra todo este tema del desabasto todo este tema de la piratería nacional y extranjera o durísimo pero durísimo en el bolsillo de la gente que consume suplementos más consumidores de creatina entonces media la tarea de evitar comprar este tipo de creatinas que son muy malas son muy malas en todos los sentidos te voy a decir exactamente en este top 5 no nos vamos a basar en algunos tal vez puede ser el tema del sabor toda su situación pero en el tema de que es pirata o sea muy probablemente un 90 95% es pirata esta creatina o temas de cuestiones de muy harinosa se queda pegada se hace resistol es creatina muy de muy baja calidad toda esta situación entonces vamos a decir todo en este top 5 de las peores creatinas recuerden que en los top 5 no nos vamos a hacer un enfoque en todo toda esta situación de que es de donde es como un review completo un top 5 nos vamos a decirte por esto por esto por esto por esto es una cagada esta creatina y tan tan para que me dejen de ponerlo en los comentarios por favor por favor carajo por favor chiquamente todo poner servicios porque es mala porque es mala y porque es mala esta opción de creatina producción mandanos esta guía esta guía del top 5 de las peores retinas esta guía del top 5 de las peores que están en los comentarios vamos 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 y vamos y , vamos y aquí lo tienen estas fueron las 5 peores creatinas de este ano of Cretina mono hidratada creatina HCL combinación de creatinas y ahí está el veredito estas son las peores creatinas de este 2022 para que no caigas en algún scam de alguna de ellas si ya la compraste agarra ese bote, llévalo al bote de basura, llévalo al excursado tíralo en ese momento y compra el top 5 de las mejores creatinas de este 2022 o de las venideras, o de las venideras porque se venden muchos suplementos, pero si, si tienes alguna de estas opciones y la compraste y no te has sentido bien te ha causado diarrea, no has obtenido ningún tipo de resultado lo que te acabo de decir hace un momento tírala, tírala en este maldito momento porque es una cagada cualquiera de estas opciones que te acabo de nombrar, y ahí lo tienen top 5 de las peores creatinas de estos 2022, no te olvides cualquier duda, cualquier pregunta sobre una de estas creatinas, si quieras un review a fondo de estas creatinas, boom aquí está mi correo si te gustó este video, yo sé que te gustó este video de que te mamo este video regálame un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo a un lado del botón de suscripción, suscríbete y también me regalas un like muchas gracias comparte este video en todas tus redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram hasta un TikTok ya estamos en TikTok o en Rumble ya estamos en Rumble también compártelo también ahí así de bro ya viste el video que hizo el mesías el situation es el top 5 de las peores creatinas de estos 2022 es el mamón wey vamos a verlo activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción le das click ahí no te vas a poder perder de ninguno de los videos reviews temas podcasts versus que tiene el situation el mesías porque el mesías está aquí ha llegado para impartir a todos sus discípulos todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente bro